¡Hola Números 1! Soy Jordi de la Universidad de Fiction Y en esta ocasión, como pueden ver en el título del video, les voy a hacer un unboxing de un micrófono Ya que como pueden saber, me gustaría traerles más calidad a los videos Y por eso compré un micrófono Ya después, en un futuro, compraré otro micrófono que se escuche muchísimo mejor Y obviamente unas luces Pero por el momento, nos conformaremos con este micrófono Así que empecemos con el unboxing También, no me he peinado, pero este video también lo voy a dividir en dos partes Una va a hacer un unboxing con esta ropa Y el otro, detalle por detalle, enseñándoles cómo funciona el micrófono O sea, van a escuchar el audio de la cámara Van a escuchar el micrófono de unos auriculares de celular O pues de los que traen el teléfono Y también el micrófono para que vean que la calidad sí cambia O eso, espero que cambie Y ahora sí, empecemos con este unboxing Ok, como pueden saber, lo compré en un mercado libre De hecho, la bolsa está algo maltratada Pero con que el producto esté bien, me conformo Ok, acá está el antipop Que lo compré con divisor de audio Que aquí está Divisor de audio Y por supuesto, el micrófono Así que vamos a abrirlo Ok, se abre fácil Dice que es un micrófono condensador Sinceramente no sé si lo sea Pero espero que sí, que no salga bueno Y ok, acá está el tripié Que es de material como de plástico Ok, así se abre Ok, así Está chiquito Esta Ah, sí, se mueve ¿Dónde está? Ok, está largo pues el cabre Como decían las especificaciones cuando lo compré Yo lo compré en color dorado De hecho, también estaba en negro y en blanco Pero el blanco lo sentí que se iba a ensuciar El negro pues la cámara es negra Mi tripié es negro Así que todo negro como que no Hasta mi computadora, mi laptop Donde edito los videos Así que quería variar Y también el antipop iba a ser negro Así que dorado está bien Aparte me gusta muchísimo el color Ok, esta parte es como de aluminio Se supone que se pone así Se supone que es para que no entre ruido Al momento de que una persona externa O algo Pues no le entre ruido a esta cosa Y por eso es el antipop De hecho, también En este video les voy a enseñar Como funciona el micrófono sin el antipop Y también les voy a poner otra prueba Con el antipop Para que ustedes vean Cuál es la diferencia Pero ahora sí Vamos con los detalles Así que Me hito en el video A cambiarme de ropa Ahora sí La magia de la edición Ya me cambié de ropa Ya estoy peinado Ya estoy rasurado Ahora sí Comencemos Con la muestra del micrófono Y varios sonidos Que les voy a mostrar Como pudieron darse cuenta El audio que se está grabando actualmente Es el audio de la cámara Sé que hay mucho ruido Sé que está como distorsionado Y es el que normalmente grabo en los videos Y ese audio normalmente es lo que escuchan Aunque también a veces uso los auriculares Cuando no sale mi cara Y también se escucha medio feo Pero ahora sí Ya tendremos un buen micrófono O eso espero Que se mejore en los videos Y ahora ya tuvieron la muestra Del audio de la cámara Ahora les mostraré El audio De los auriculares Más bien Ya no se organizan Los auriculares Y aquí Hasta que los busque Mejor Empecemos ya de una vez Con el micrófono Igual para que no sea tan tardado El video Así que Empecemos Con el micrófono Sin el antipop Y ya después Con este antipop Ok El sonido que están escuchando Actualmente Ya es el del micrófono Solo que es en el antipop Así que Si me acerco Si me alejo Así más o menos se escucha Espero que sí Se esté escuchando Muy bien Y si mejore la calidad De los videos Próximamente Y así es el sonido Ahora Le vamos a poner el antipop Para ver Qué tanto mejora la calidad O si sigue igual Con el antipop O sin el antipop Así que Probémoslo Ok Le vamos a poner El antipop Ya tiene el antipop Espero que se escuche Muchísimo mejor O Espero que por lo menos Cambie un poquito Sé que este micrófono Tampoco es Algo profesional Solo es para ahorita Ya en un futuro O En un futuro más cercano Como en enero O febrero O hasta marzo Aproximadamente Compraré otro micrófono Que se escuche Muchísimo mejor Pero si al paso del tiempo Este micrófono Me gusta A lo mejor Ya compraré otro Pero si no Pues Si lo voy a cambiar Bueno Así se escucha Un poco más de cerca Se escucha un poquito Así de lejos Espero que me esté Captando la voz Este micrófono Que si está algo barato Y espero que algo barato Si me haya Servido De mucha calidad Igual les quiero decir Que el fondo Puede ser igual Con esta mesa Y a lo mejor Unas cositas aquí No sé Mis Funko O otras cositas Pequeñas A lo mejor No voy a decorar Tanto la mesa Pero a lo mejor Sería así Para poner el micrófono De esta manera Y Bueno Mi laptop No la verían Pero Acommodaría mi laptop Más o menos por allá Como el cable está largo Espero que Si se pueda Poner el micrófono acá Mi laptop allá O igual Pondría Las dos acá El micrófono acá La laptop aquí Y También vamos a hacer una prueba Si se puede de esa manera Y cuál es mejor Para que capte mi voz Así que Voy a poner De una vez La laptop ahí Y el micrófono ahí A ver que tanto Capta la voz Ok Ya puse el micrófono Y mi laptop De ese lado Espero que esté captando Muy bien Mi voz Así que Si no lo captas Y pondré El micrófono aquí Y el laptop Obviamente allá Pero Igual voy a decorar La mesa O igual Díganme ustedes Si les gustaría Que pusiera acá La mesa Como actualmente Lo hacía Y aquí El sillón Donde me siento Y empiezo a hablar Frente a la cámara Y obviamente Ya el micrófono O Les gustaría más Que pusiera acá La mesa Hablara Pusiera el micrófono O de ese lado Y decorara Con funko O con lo que sea Tampoco voy a llenar Obviamente la mesa De ese lado Si la iba a llenar Pero de ese lado No Y después En la pared A lo mejor Pongo Un cuadro de Marvel O de DC O una franquicia O una franquicia Que me guste Para que sea Igual Un poco Decorado En la pared Ahora Ustedes Díganme Si les gustaría Eso Acá abajo En los comentarios Y espero Que les haya gustado Este video Y si fue así Denme un like Para que tu crush Te haga caso Suscríbete Si no Pues obviamente No va a terminar La cuarentena Y también Comparte con tus amigos Con tu familia Con tu crush Con tu ex Con la que te batió Pero Comparte Y bueno Números van Yo ya me voy Nos vemos En otro video Adiós Adiós